El ex Jesús Guerrero Navarrete llegó temprano a hacer fila a la puerta 2 del Centro de Convenciones de Acapulco, ya que hoy inició el registro para obtener la beca Benito Juárez para personas con discapacidad. Dijo que vale la pena esperar un rato, ya que el registro inicia a las 9 de la mañana, pero llegó más de media hora antes para tratar de ser de los primeros. Voy a entregar los documentos, se abrió la nueva convocación, me avisaron ayer a las 8 de la noche, y estamos aquí. Tenía ya más de un mes esperando con sus documentos preparados para entregarlos y obtener la ayuda. Este primer día se observó poca participación de personas con discapacidad. Son dos que se van a abrir la convocatoria. Una para discapacidad y la de adultos. ¿Ya traes todos los documentos? Ya tengo todos los documentos en la mano. Jesús tiene un problema en la vista que le impide trabajar. La pensión le ayudará a solventar sus gastos. La convocatoria de pensiones del bienestar para personas con discapacidad es del 5 al 10 de octubre. Tiene tiempo de traer sus documentos aquí a la puerta 2 del centro de convenciones. Manuel Noriega, La Lente, las informado. Hugo Sandoval, Alcaraz, para RTG Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!